Hola amigos de Youtube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy no voy a hacer ningún proyecto, voy a simplemente a construir una herramienta Que es lo que voy a hacer, esta herramienta que es una sierra caladora, ¿verdad? La voy a hacer estacionaria o de banco ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy simple Con pedazos que tengo, recortes aquí de contachapado, plywood, terciado, como quieran llamar Vamos a armar un cajoncito 30 por 30, un cuadradito ¿Ya? Y entonces voy a montar dentro del cuadrado, invertida, así la caladora, ¿verdad? Esto va a hacer que la hoja salga por la parte superior Y me va a generar mi caladora de banco Luego voy a crear también con más recortes que tengo por aquí Una guía para mantener la madera, que no se mueva, ya lo hablaremos cuando toque el tema Pero básicamente es eso, tengo tres pedazos aquí Más o menos de 30 por 30, este tiene un poco menos Lo voy a usar para el lateral La mesa, este pedacito es un pallet activo Lo voy a usar abajo para darle estabilidad, para que me quede cerrado el cuadradito Y lo voy a dejar abierto a los lados por ahora, luego capaz que le ponga a mí un cerramiento Si veo que lo puedo, que le pongo aspiradora o algo para los clasarines Y voy a montar la caladora Para montar la caladora, nada, bueno, mi idea es que queda en medio, más o menos la hoja Entonces la voy a poner, voy a verificar que esté a escuadra con la mesa La voy a marcar Y aquí voy a hacer un rebaje de unos 7 milímetros Para que todo este lado de la caladora, de la mesa de la caladora, quede embutido, digamos Y con unas chapitas, este, pueda dejarlas sujetas De forma fácil, cosa así, modificar la herramienta Cosa que luego la pueda retirar y seguir usando como herramienta de la mano Igualmente es una herramienta muy barata Incluso si funciona bien, en el futuro capaz que compre otra y deje esta ya armada Pero bueno, por ahora, esto es una experiencia Entonces vamos a hacerlo Para hacer, quitar el material aquí, digamos Como tengo la herramienta, voy a usar una fresadora, un router, un tupí Este, verdad, que es una herramienta rotativa Que, 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 para hacer este tipo de trabajo Si no tienen esa herramienta, bueno, pueden hacer Simplemente poner dos maderas ¿Verdad? Una de cada lado De esta forma, que tengan más o menos la misma altura de la mesa Esto tiene unos 7 milímetros Pueden poner algún contochapado, drone, por ejemplo Este, y luego hacen lo mismo O si no, ya hay que modificar aquí Hacer unos agujeritos y poner unos tornillos Para no ponerla, porque tiene su lugar El tema es, si ponemos unos tornillos Que del lado, donde vamos a estar trabajando con madera Tienen que estar avellanados o puestos de forma tal Que no nos vayan a molestar luego con la pieza ¿Verdad? Bueno, voy a proceder armado de todo esto Y después ya hablamos sobre, sobre las más cosas ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí está el invento ¿verdad? Es la Sierra Caladora como pueden ver la monté como les dije, haciendo el ranurado aquí, puse simplemente unos trocitos de madera con tornillos que no pasaran la superficie, verdad, como pueden ver aquí en la superficie, no hay nada más que la hoja buscar que todo quede lo más cuadra posible en la parte de abajo, en esto que puse puse un par de tornillos o se puede fijar con una prensa, yo lo hago con tornillos porque es más simple ¿para qué? para fijarla en la mesa de trabajo de forma tal que se mueva lo menos posible la caladora vibra bastante siempre y luego aquí de costado está esto, que es mi guía, digamos para que la caladora no se mueva tanto la hoja, digamos y cumple dos funciones más que ahora los voy a pasar a mostrar esto es simple, ¿no? como ven, es un tornillo con una mariposa y una arandela para ponerlo en posición y aquí son simplemente tres maderitas ¿se observan bien? tres maderitas estas las encolé es lo único que está encolado el otro está puesto nada más que con tornillos y le puse tornillos para que tuviera más resistencia y aquí hice un pequeño ángulo de chapa galvanizada que le hice un corte aquí para poder pasar por donde está y esto lo puedo retirar hacia atrás si lo quiero sacar o lo pongo cuando lo pongo lo que hago es ponerlo en posición ¿verdad? y ver que la chapa aprisione un poco el material de forma tal que aquí quede poco juego cuestión de que si al cortar se levanta el material no salga disparado no salga volando ni ocasione tantos problemas también este hace días hacia atrás cuestión de que no esté forzando la la hoja y tiene una una cuestión adicional que me gustó en el diseño que que es que no permite que los dedos digamos vayan a tocar la sierra o sea uno podría pero es más difícil digamos uno está trabajando así el ángulo siempre estaría protegiéndonos los dedos lo cual me pareció una cosa muy interesante si se pierde un poquito de visibilidad de campo visual del corte pero tampoco es tanto ¿verdad? y en un principio no iba a poner rodamientos aquí a los lados para que la hoja no tenga tanto movimiento lateral pensando que no iba a ser necesario ahora que la he probado la he usado un poco en cuanto vaya a la ciudad yo vivo muy lejos de algún lado donde comprar algo vivo en el medio de una cordillera al lado de un río este traeré dos rubles rodamientos pequeños ¿verdad? para poner uno a cada lado y que mejore un poco ese tema pero en verdad igual se puede utilizar ahora mismo la voy a a fijar a la mesa como les decía yo lo hice con los torrillos pero prácticamente lo más fácil yo creo que es con un sargento con algún tipo de prensa de forma tal de que esto no se mueva digamos se mueva lo menos posible velocidad depende del corte que estemos haciendo yo normalmente trabajo como a media velocidad la máquina y las caradoras normalmente tienen en el encendido un botoncito para dejarla fijo entonces eso es lo que uso aprieto el botón y le doy al gatillo de forma tal que quede fija cortando que ya lo habíamos visto lo digo adelanto estos engranes que estoy haciendo para una máquina para la mesa de router que vamos a hacer próximamente este entonces bueno protección ya le digo con los dedos no hay mucho problema gracias al ángulo de chapa la de los ojos tampoco habría mucho problema porque el acerrí queda muy abajo pero igual no está además ponérsela voy a hacerlo en la máquina y vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar como verán hace un trabajo bastante bueno como todas las herramientas hay que tomarle un poco la práctica pero bueno se pueden hacer bastantes cosas interesantes digamos si si no queremos invertir mucho digamos en lo que sería una cinta sin fin una cinta de banda igual yo después voy a construir una pero bueno en un principio como para salir del paso digamos y solucionar y darle uso a la caladora digamos de esta forma estacionaria que nos permite hacer bastantes cosas no está mal se construye muy rápido como vieron en el video se gasta nada esto está hecho todo con recortes de madera el pedacito de chapa es una chapa de estas que venden para unir dos maderas en construcción ven que tienen las perforaciones para los clavos es bastante resistente es bastante dura este y bueno lo único que voy a tener que comprar básicamente es los rodamientos que le voy a poner para mejorar un poco el tema de que a veces se mueve un poco hacia los lados la la hoja pero bueno básicamente esto es lo que le quería mostrar me parece una herramienta útil y práctica que uno se puede hacer la caladora es una de las herramientas que hay que tener en el taller es muy versátil nos permite hacer un montón de cosas y si le agregamos una mesa de estas para transformarla a la estacionaria pues más cosas nos permite bueno si te gustó el video vienen más videos como este y de muchas otras cosas interesantes el viernes que viene estamos con un nuevo adelanto y entonces no olvides de suscribirte al canal darle like si te gustó hasta el próximo video y gracias por los minutos prestados